UBAS y JTV presenta Mi nombre es Paula Hernández Rodríguez, estudio diseño gráfico, yo estudio en la beca de ayudantía con el profesor Rutelio García Pereira. Con la beca de ayudantía en lo socioeconómico me ayuda por cualquier gasto entre la semana, conforme a mis alimentos, mis gastos escolares, conforme al tiempo, que es muy poco tiempo. Pero se puede aprovechar muy bien durante ese tiempo. La beca de ayudantía es para todo estudiante de licenciatura que tenga el interés de conocer más sobre las actividades de docencia y de investigación. Ya con ese interés ellos deben de cumplir con un requisito de tener cuatro materias durante el semestre y tener un promedio arriba de 8.0. Es un apoyo económico que se les da de manera mensual por el apoyo que ellos brindan a los profesores en su labor de docencia y de investigación. Además de esto, ellos tienen la ganancia de involucrarse y conocer más en estas actividades. Ya si con esto se logran buenos resultados, hemos visto algunos casos en donde los alumnos que tuvieron alguna vez beca de ayudantía llegan a ser parte de los profesores de la universidad. Yo dentro de la beca de ayudantía realizo archivar documentos, pero no solo eso, sino también estoy con mi profesor que es investigador. He aprendido de él muchas cosas. Me ha enseñado a redactar, a cómo se conforman los artículos. Yo misma me he como confortado con eso porque llevo mi tesis y así conforme a esto me voy retroalimentando yo poco a poco. Lo que yo aprendo aquí me ayuda, como ya lo he repetido durante mi tesis, cómo irla estructurando y de dónde partir para ayudar a una mejor crítica durante este ciclo que estoy haciendo de investigación. Las actividades realmente no son muy complicadas. Son fáciles de llevar. Conforme la vas agarrando, fácil vas llevando ese desarrollo y vas aprendiendo junto con ello. Para darle rotación y permitir que todo el mundo pueda participar en esta beca, se otorga un plazo de cuatro periodos. Es decir, se traduce a tener la beca cuatro semestres, dos años, sería el límite. Para llevar este tipo de beca de ayudantía, como ya mencioné, el tiempo es corto. Saberse acomodar para los tiempos, llevar ciertas materias, mínimo cuatro el semestre pasado. También, si no tienes estas horas libres, las puedes aprovechar de igual manera. Yo te invitaría a que aproveches ese tiempo para que puedas utilizarlo de gran mejoría. Para la beca de ayudantía hay varias maneras para poderla solicitar, de cierto modo. Una de ellas, que es la que más nos funciona, es que ellos se pueden acercar a los profesores de tiempo completo para solicitar y mostrar ese interés de que quieren tener la beca de ayudantía. Otra manera es que se acerquen a la jefatura de departamento de su carrera. Y una tercera es que se acerquen al COVID de su instituto. Todos estos primeros acercamientos deben de ser durante el mes de mayo o noviembre, según corresponde al semestre, para que puedan estar en tiempo y puedan solicitar esta beca de ayudantía. Yo me enteré de la beca por parte de mi profesor, con el que estoy llevando mi ayudantía. Ahí fue como yo me di cuenta y él me animó a entrar. Para que se permita la mayor participación con esta beca, es compatible con cualquier otra beca externa y se puede ser compatible con una beca interna, siempre y cuando esta beca interna de la universidad no le esté otorgando otro apoyo en especie. O sea, puede ser compatible con beca de excelencia, académica, socioeconómica, no es compatible con beca de trabajo, no es compatible con beca alimenticia, porque están recibiendo cierto apoyo económico, pero sí tiene ahí sus oportunidades de compatibilidad. Yo he tenido otras becas, también he tenido la de socioeconómica, la tuve durante dos semestres y tuve la excelencia desde mi segundo semestre hasta el décimo en el que estoy ahorita mismo. Invitar a toda la comunidad universitaria para que si tienen ese interés de dedicarse a la docencia, dedicarse a la investigación, se acerquen y sean beneficiados con esta beca de ayudantía. Es realmente un primer paso para adentrarse a este mundo de un profesor de tiempo completo aquí en la universidad y quien dice que ya en unos 5, 10 años ya sean profesores de aquí de la universidad. Tenemos que producir productos que necesita la industria regional, las maquiladoras que ya están, vamos ensayando con ellas y vamos a necesitar también proponer nuevos productos, ya con tecnología propia. Bueno, eso suena increíble, por decirlo así, que se pudiera lograr de ese modo para, como lo comentaba, para llegar a otro tipo de nivel de producción de industria en nuestro país, doctor. Y en ese tema, la pregunta también un poquito complicada, pues, ¿qué factores existen que obstaculicen este tipo de avances en nuestro país? Mira, camisa de Don Zavara, sí, pero no lo ha respondido ningún presidente, ni lo han resuelto ningún gobierno, pero yo creo que ha sido la falta de capacidad de realmente trabajar juntos y unidos. Yo no quisiera entrar en detalles, pero antes los lunes cantábamos el himno nacional todos los días a las 7 de la mañana, hacíamos sonores a la bandera y hoy en la UASJ nunca lo cantamos, no hay patriotismo. Vamos, trabajamos y nos regresamos. Llegamos a un nivel de status quo y nos vamos. Hay una historia que se cuenta de una industria, no voy a decir el nombre, pero llega a la India y traían el concepto de pagarle bien a sus gentes porque trabajaban, porque era un trabajo pesado. Pero estas personas trabajaban dos o tres días y dejaban de ir, había un ausentismo bárbaro, ¿no? Y empiezan a preguntarse qué es lo que estaba pasando. Bueno, pues con dos o tres días sacaban lo de la semana y se emborrachaban, ya no iban esos dos o tres días. Entonces, estaban esas personas en el status quo y se sentían a gusto. Tal vez nosotros nos estemos sintiendo bien y eso nos está haciendo mal. Estar en un status quo. Necesitamos producir más, tener mayor patriotismo, hacer realmente cosas por nuestro país y no para la industria extranjera. Es bueno eso, en un principio. ¿Por qué? Porque toda esta gente, esas 240 mil personas, los mantenemos ocupados. De lo contrario, van a andar de vándalos. Claro. Pero después hay que desarrollar a toda esta gente para que ya que conoce el proceso, ¿cómo podemos hacerlo pero de una manera nacional? Me gusta la respuesta que me acaba de dar, la explicación que me acaba de dar. Doctor, clarifica mucho más la situación en la cual nos encontramos desde siempre. Desde siempre, desde que llegó la industria maquiladora. Y vaya que eso es importante, es uno de los motores importantes de nuestro país, definitivamente. En su dinámica económica, en su dinámica social, en su dinámica en varios aspectos de nuestro país, es uno de los motores muy importantes y es lo que nos menciona. Ciertamente, ¿cómo se dice coloquialmente? Nos cae el saco, porque es verdad. Eso es lo que sucede. Tenemos que incentivar todos nuestros campos y no... Yo recuerdo que hace poco vi un análisis de un diputado, que también me sé el nombre, pero no lo voy a decir, pero decía que, bueno, podíamos sancionar a Estados Unidos no comprándole maíz, por ejemplo, porque casi todo el maíz que compramos, aunque somos el país de donde nace el maíz, claro. Somos el país que más lo consume, pero ya importamos la mayoría. Dice, vamos a importarlo ahora de Brasil. Y pues es una pena que se diga eso, ¿no? Sí. ¿Por qué no incentivamos nuestro campo si nuestro campo no está siendo trabajado? Cierto. ¿Por qué nos vamos a quejar de que nos tratan mal a nuestros paisanos? Sí, 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 el problema es nuestro que no les hemos podido dar un lugar y un trabajo digno. Cierto. Cierto. Son verdades las que usted comenta muy acertadas y que se tienen que encarar de algún modo y no podemos obviamente escondernos. Hay que afrontar ese tipo de realidades para poder dar solución a las nuevas generaciones, si es que queremos, si es que queremos crecer como país. Tenemos que crecer, tenemos que poder, tenemos que buscar la forma. Así es. Doctor, también quiero platicar acerca, y ahorita lo comentamos fuera de cámaras también, y es un punto importante que quiero resaltar. Pues usted ya tiene, me comentaba, ocho patentes, participan ocho patentes, gracias a su trayectoria. ¿Cómo está esta situación de las patentes? ¿Cómo ha sido el proceso de las patentes, doctor? Sí, gracias, Abraham, por la pregunta, porque tiene mucho que decirse de eso. Sí, efectivamente, yo colaboro mucho con un grupo de investigación de La Rioja, con el doctor Emilio Jiménez Macías, quien es ahora el presidente de Eurocim. Eurocim es la Federación de Sociedades de Simulación e Investigación de Operaciones en toda Europa, y con Julio Jiménez, Julio Fernández, Blanco Fernández. Yo creo que todos hallamos una forma de integrarnos, y eso es lo bueno, porque yo soy bueno haciendo artículos, tú lo puedes ver. Sí. Hay gente que es buena gestionando las cosas, como Emilio, que habla muy bien inglés, francés, y que a él le toca echarse las copas con todos, para saber por dónde vienen los proyectos. Entonces, Julio, que escribe artículos y nos ayuda a revisar. Juan Carlos, otro chico que hace las patentes. Ha sido un poco difícil el proceso de patentar aquí en México. No quiero decir que esté algo mal, pero sí es algo lento y que no funciona para nosotros como investigadores. Una patente aquí nos lleva un promedio de unos cuatro años. Cuando en España, las ocho patentes en las que yo participo están registradas ante la Oficina de Patentes y Marcas de España, nos lleva siete meses y tenemos un reporte. Es una quinta parte del tiempo de lo que se lleva un proceso aquí. Entonces, yo para la siguiente evaluación, por ejemplo, de Conacyt, pues Dios mediante voy a llegar con nueve patentes, porque una ya la reporté. Entonces, si yo fuera todas estas patentes, las estuviera registrando en México, llevaría tal vez una, la del 2014. Así es el sistema. Así es el sistema. Yo no sé qué esté fallando, pero se requiere de muchísimo tiempo. Conacyt y Marcas de Patentes Gracias. 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 Es increíble lo que nos está comentando. La verdad es para abrirnos los ojos, abrirnos los ojos de muchas realidades, de muchas situaciones. Por un lado, por un lado, o viéndole el lado bueno, es ese de que en México se produce mucho. Se produce mucho conocimiento. Y hay talento. Ese es el lado bueno. Y no lo reconocen otras, en otros países, porque ponen gente especializada a buscar qué es lo que hacemos nosotros. Eso. Esa es una marca que nos dice que el trabajo que se hace de investigación en México tiene muy buena calidad. Muy buena calidad. Exactamente. La contraparte, tristemente, como usted lo menciona, falta precisamente la protección y explotación del conocimiento. Y explotación del conocimiento. Así es. Doctor, esperemos que esto mejore definitivamente para beneficio de los investigadores y obviamente de nuestra sociedad mexicana hoy en día. Claro que sí. Ojalá yo también lo espero porque yo soy mexicano. Así es, doctor. Mire, se nos ha ido el tiempo bien rápido, doctor, de estar platicando con usted. La verdad, disfrutamos mucho la experiencia y el conocimiento que usted hoy nos trajo aquí a perfiles. Le queremos agradecer que haya aceptado venir a platicar aquí a nuestro vestigio. Encantado y cuantas veces quieran y necesiten. Y no sé si pueda meter una última frase. Adelante. Tenemos un doctorado en ciencias de la ingeniería avanzada en nosotros, que es uno de los logros que yo creo que, o una de las aportaciones que junto con un grupo de trabajo de otras ocho personas hemos logrado hacer y que está reconocido por el CONACYT. Estamos trabajando con muchachos, tres chicos apenas. Está abierta la convocatoria. Algo muy importante. Todos los profesores que estamos ahí pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores con nivel uno y con nivel dos. Y es algo que me llena de orgullo porque podemos ya no solamente generar investigación y dejarla en un artículo como esto, sino que estamos formando gente. Yo creo y digo que en una maestría se forma un doctor, pero en un doctorado se tiene que formar a un investigador y en un investigador se tiene que formar a un mexicano. Claro. Para que podamos cerrar el ciclo. Claro. Excelente. Muchísimas gracias. Qué bueno que hizo esa anotación. Se me estaba pasando, ya la tenía, pero qué bueno que usted no se lo olvidó y aclara porque la verdad es digno de mencionarse. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Doctor, una vez más gracias al doctor Jorge Luis García Alcaraz, profesor investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Amigos, hacemos una pausa, continuamos en perfiles. Gracias. 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 Gracias.